Buenos días, ya es viernes, estamos aquí en Ferrerías, en el centro de la isla. Estas son las vistas que se pueden ver desde la habitación. Está el día hoy soleado por completo, y hoy por las predicciones del tiempo pone que da norte. Es decir, ¿dónde iríamos? A las playas del sur. Así que nada, vamos a desayunar. Muy buenas chicos, nos encontramos en Cala Binidalí. Es de las calas más estrechas de Menorca, por tanto, con poquita gente se llena. Ahí a la derecha hay una casita blanca, guapísima, en la cual, donde la gente se hace muchas fotos y las cuelgan en las redes sociales, y es muy famosa, ya que muchos famosos se hacen fotos en ellas. Y ya estáis viendo qué poza. Aguas turquesas, arena blanca, y es una pasada. Bueno chicos, estamos ahora mismo en Punta Prima. Acabamos de comer aquí, Chiringuito Aire, se llama. Nos hemos comido una ensalada y una paella mixta. Riquísima. Muy rica, un pelín duro. Los granos de arroz, pero lo que es el sabor y eso, espectacular. Y luego, nos hemos tomado de postre un Sandy de fresa, yo y ella de chocolate, lo que más me ha gustado, el postre. Bueno, nos ha costado todo, 60 pavos. Así que, nada. Hoy nos hemos catimado, teníamos ganas ya de comer en condiciones. Hemos quedado un poco ya los bocata en las caras, tú sabes. Y ahora nos vamos a esta playa que se llama... Punta Prima. Punta Prima. Característico de Menorca, aguas turquesas, arena blanca. Y esta no es de las mejores. Bueno, estamos andando aquí por Mahón y tío, no ha recordado esto, una cosa mala, toda esta avenida a Tánger, tío. Quitando la iglesia, que son católicas, pues Tánger es muy parecido a esto. No veas lo que no ha recordado. Vamos hoy en busca de aquella torreta, que parece que un ascenso para subir al centro. Vamos a subir por ascenso, a Luro. Ahora que lo ves desde aquí arriba. Llegamos. Buenas tardes, día 4, Menorca. Estamos en Sonsaura. Estamos en Sonsaura. Ahora mismo nublado, como siempre. Tenemos una climatología que no nos está acompañando, porque hay más nubes que claro. Mira qué playa. Esta es de las más blancas que hay de Menorca. Hoy es verdad que hoy el viento sí nos está acompañando, porque hoy sí pega fuerte de norte y hace que el mar esté plato. Así que mirad qué blanca. Y eso que está nublado. A veces sale el sol y se ve todavía más. Aquí vamos por esta pasarela, que esta es nueva. Esta no estaba antes, ¿no? No. Vamos a Estalayer. Una cala que hay detrás de esa colina. Hay que rodearla y se llegaría. Unos 10. Mira, mira, ahora está saliendo el sol. Mira. Uy, qué bonito aquí. Mira qué playa. Mira aquí. Este es el pase que tenemos hoy. No, vaya. Nos está invitando a que nos quedemos aquí, ¿eh? Mira. Madre mía. Mira. No vi qué color, ¿eh? Pero Ana, ¿dónde vas? Vamos a andar por aquí. Yo voy con tenis. Pues quítatelo. No, que me hace daño, que tengo roce. ¿Dónde te quieres poner? Vamos a Estalayer. Ah. Mira, esta playa es espectacular, ¿eh? Yo por lo menos la estoy viendo de las gafas. Joder. Mira. Por favor, por favor, por favor. Vicky playa, ¿eh? Bueno, estamos en Cala Stalayer. Eh... Está el agua al principio verde, como podéis observar. Luego, sin embargo, ahí está ya más turquesa. Pero no, no, no. No es normal ese color que tiene tan verde. Por tanto, nos vamos a ir a Sonsaura, que está a un kilómetro. Que hemos pasado ahora. Y está impresionante. Está caribeña, caribeña. Así que nos vamos para allí. Decepción Estalayer este año. Bienvenidos a Sonsaura. Playa. Espectacular, como podéis ver en las imágenes. Donde podemos apreciar aguas turquesas con arena blanquita. Esta es una de las más espectaculares. Más parecido al Caribe. No, más parecido no. Esto es el Caribe. Ya ves. Vamos a ver. Para llegar aquí. Tenéis que venir ahora en los meses de julio y agosto. Antes de las 9 de la mañana para poder aparcar. Si no, no, no es posible. Una vez que aparquéis, totalmente gratuito el parking. Tenéis toda esta pedazo de playa. Que está grande. Para poder disfrutar de esta paradisia de la playa. ¿Vale? Luego. Por allí, por donde voy a señalar. Allí, a ver. Hay un senderillo. Que te llega hasta el ayer. Pero como habéis visto en la imagen, hoy no está guay. Porque está verde. En la orilla. Luego más adentro está como este. Por eso hemos decidido venirnos a esta. Porque hoy está espectacular. Como he dicho antes, viento de norte. Hace el agua plato. Y está más caribeño. Así que... ¡A disfrutar! Seguirás. ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! A disfrutar de nuestra jornada. Vamos a ir hasta la próxima. ¡Suscríbete!